En el fútbol se puede perder un partido por cuatro razones. Puede ser por culpa de los jugadores, la mayoría de las veces. Otras, bastantes, por culpa del árbitro. En ocasiones, la culpa es del entrenador. Pero hay veces en que la culpa la tiene el Carmen. Febrero de 2019, octavos de final de la Champions League. Ajax 1, Real Madrid 2. Partido de ida. Al minuto 88, Sergio Ramos comete una falta innecesaria en medio campo sobre Kasper Dolberg. Pone cara de malo para que el árbitro no se toque el corazón y logra su cometido. Lo amonestan. Se perderá el partido de vuelta, pero a cambio, llegará limpio de tarjetas a cuartos de final. Porque no hay nadie en el mundo que sospeche que el Real Madrid, el ganador de las tres últimas Champions League, iba a ser eliminado en casa contra el Ajax tras haberle ganado de visitante. Era el crimen perfecto y aparte todos lo hacen. Sin embargo, nadie es lo suficientemente cínico como para aceptarlo ante la prensa al final del partido. No jugar el encuentro de vuelta contra el Ajax no solo le permitía al capitán del Real Madrid resetear sus tarjetas de cara a cuartos de final, sino que también le facilitaba las condiciones para que fuera filmado mientras vivía intensamente el partido desde su palco para que el documental de Amazon que le estaban haciendo tuviera de todo y saliera todavía más conmovedor. Y es aquí donde apareció el karma en toda su gloria. El Real Madrid, el club que nunca pierde en la Champions League y mucho menos ante un equipo de niños como el Ajax en octavos de final, perdió en el Santiago Bernabéu ante el cuadro neerlandés. Los cuartos de final que tanto preocupaban al defensa, terminó jugándolos el Ajax. En el resto de su carrera, Ramos ya no volvió a pelear por la Champions League. Año 2014. Suecia vence 3 a 0, 4 a 3 en el global. A la Francia de Alfonso Ariolá, Emerick Laporte, Samuel Umtiti, Florian Tobin y Anthony Marcial. David Fekir y Kingsley Coman entraron después. Tenso partido de vuelta rumbo a la Euro Sub-21. Minuto 87. Gol de Francia, anotado por el lateral Levin Kursawa, que alimenta el estereotipo de la arrogancia francesa, celebrando en la cara de cada rival. Más que un saludo militar, van a ver la Euro de lejos, parecía decirles. En tiempo de compensación, Suecia anota y elimina a Francia. El festejo de los suecos no podía ser otro. Ahora son los franceses quienes verán de lejos a los suecos jugar la Eurocopa. Pasó un largo año. Suecia jugó la Euro en República Checa, se metió a la final y derrotó a la Portugal de Bernardo Silva y compañía. ¿Habían olvidado ya el lejano incidente propio de la calentura del juego eliminatorio? No, no hay ser más rencoroso y sádico que un imberbe sueco. Suecia era campeón de Europa Sub-21, uno de los momentos más gloriosos en la historia de su fútbol. Pero nada hubiera sido posible sin la motivación gratuita que nació del estúpido festejo de un lateral francés. Algo se traen franceses y escandinavos que cuando chocan se toman todo muy a pecho. Recordemos si no lo ha acontecido en octavos de final de la Champions League 2020. En el partido de ida gana Borussia Dortmund con dos goles de Erling Haaland. Ahí está otra vez Kursawa, chico de 19 años que celebró como en tantas otras ocasiones, con los ojos cerrados, las piernas en forma de flor de loto y los dedos mayor y pulgar unidos. Nada que causara revuelo en ese instante. Sin embargo, tras el partido, las redes sociales del Dortmund publicaron indirectas estilo Nosotros no compramos superestrellas, las hacemos. En el juego de vuelta, el Paris Saint-Germain remontó y eliminó al Dortmund con gol de Neymar. El brasileño festejó imitando la celebración zen patentada por el joven noruego. Luego, todo el equipo por una vez unido celebró así en el terreno de juego al terminar el partido. Les gustó tanto el chiste que lo repitieron una vez más en el vestidor. Y luego una más al celebrar con sus aficionados que esperaban afuera del estadio. Eran tiempos de COVID. ¿Y por qué tanta hazaña con Holland si no hizo más que festejar como siempre? Pues, de acuerdo a Marquinhos, fue en represalia a la actitud de los jugadores del Dortmund en el túnel después de ganar el primer partido. Copa del Mundo, Qatar 2022. La selección alemana gana convincentemente en su partido de debut contra Japón. Se juega el minuto 63 y los nipones intentan atacar con una jugada individual desde la banda derecha, pero la carrera contra Takoma Sano es tan fácil para Antonio Rüdiger que el defensa central alemán modifica su paso y caricaturiza su apabullante ventaja mientras sonríe de oreja a oreja. No hay duda que Rüdiger le estaba pasando bomba. No hace tanto tiempo de eso, así que todos deben recordar cuál de los dos equipos acabó ridiculizando al otro. Japón ganó con gol de quién más si no el mismo Takoma Sano que había sido víctima de la arrogancia de Rüdiger. Pocas veces el karma se sirve tan rápida, puntual y efectivamente en la mesa como aquella noche qatarí para castigar la ostentosidad del veloz Rüdiger en aquella jugada irrelevante que acabó en los libros de historia, concretamente en el manual del karma inmediato. Hay cuatro razones también por las que puedes suscribirte a este canal. Una es porque te gustan los videos. Dos, porque te caigo bien. Tres, porque te doy lástima. Y cuatro, porque tienes miedo al karma si no te suscribes. Yo que tú me suscribo mejor. Uno de los motivos principales que hicieron de la última Copa del Mundo la más divertida de la historia fue la presencia del karma como invitado de honor que también dictó la suerte de la muy favorita selección brasileña. Algunos creen que su derrota contra Croacia nació en la celebración de Richarlison y Tiche ante Corea del Sur, la que muchos consideraron irrespetuosa. Otros adjudican su sorpresiva derrota en cuartos de final al espeluznante desprecio con el que su director de comunicaciones se deshizo de un lindo gatito que quién sabe qué demonios hacía en la sala de prensa. Convengamos que por acumulación de provocaciones, Brasil fue expulsado a manos de una Croacia reforzada con la inestimable ayuda de las inescrutables leyes del karma. James Madison, mediocampista del Tottenham Hotspur, es fanático de los dardos y cuando mete gol siempre festeja simulando que tira al blanco. Nel Muppé es el delantero francés del Brentford, además de un provocador profesional capaz de sacar de quicio hasta el Dibu Martínez y por alguna razón le revienta la celebración de Madison. Tanto que en el último partido contra los Spurs, Muppé anotó el 1-0 y no dudó en parodiar a la figura del equipo rival y burlarse en la cara de la afición local tirando dardos. El problema de Muppé es que el partido apenas estaba empezando. El joven Brennan Johnson anotó el empate y le regresó la burla. A continuación, Richarlison duplicó la imitación y finalmente Heung-Min Son la triplicó. A pesar de la derrota, el provocador delantero del Brentford se declaró orgulloso de haber sido capaz de calentar a 11 rivales con tan solo un par de dardos imaginarios. Cuando Ronald Koeman fue nombrado entrenador del Barcelona en el año 2020, el presidente José María Bartomeu le encomendó la misión de desmantelar al malvado clan del Lionel Messi. Su labor inicial consistía en sacarse de encima a Luis Suárez. El técnico neerlandés se limitó a levantar el teléfono e informarle en 40 segundos al uruguayo que no contaba con él. El Atlético de Madrid se lo llevó prácticamente gratis. Y ahí Suárez, rencoroso como no hay dos, hizo lo que mejor sabe. Goles y más goles. Incluido, claro, aquel que dejó noqueado a su ex-equipo con oportuna dedicatoria a la célebre llamada telefónica de Koeman para cepillarlo. Si consideramos las últimas 16 temporadas, esa fue la única en la que el Barça no fue campeón ni subcampeón de liga. He ahí el karma. Y como no podía ser de otra forma, justo en aquel año, el Atlético de Madrid salió campeón gracias principalmente a los goles de quien ya no le servía al Barça. 1999, América contra Atlas en el Estadio Azteca. Gol de Cuauhtémoc Blanco. El técnico del equipo rival era un tal Ricardo Lavolpe que le caía como patada de mula y decidió festejarlo en su cara. Cuauhtémoc reía. El argentino no tuvo de otra más que reír también y ocho años después, Lavolpe rió todavía mejor cuando decidió dejar fuera de su convocatoria mundialista al mejor jugador de México. Se la guardó tantos años el bigotón, quién sabe, pero una lección más de que más vale nunca escupir al cielo. Fernando Santos, director técnico de la selección portuguesa y Cristiano Ronaldo siempre se llevaron de piquete de ombligo. Durante ocho largos años cultivaron una relación plagada de éxito, cariño y respeto hasta que llegó el Mundial de Qatar 2022. El entrenador entendió que Cristiano, de casi 38 años, ya no era indispensable en su once inicial y el capitán portugués se sintió traicionado. Santos tomó una decisión valiente, solo quería lo mejor para su selección, pero no le salió bien la apuesta. Portugal fue eliminada por Marruecos. Cristiano le retiró el habla, lo echaron de la selección portuguesa y fue nombrado entrenador de la selección polaca. Ahí es donde entra el karma, o al menos eso pensarán Cristiano, su familia y su ejército de bicholovers, porque increíblemente la Polonia de Santos fue un desastre total. Camino a la Eurocopa, perdió contra República Checa, contra Albania y contra Moldavia. ¡Qué desastre! Solo el karma puede explicarlo. Robert Lewandowski y compañía se estaban quedando fuera de la Euro al mando del portugués, que tuvo que ser fulminado a los siete meses de su nombramiento. A continuación, Santos encontró trabajo en el Besiktas, uno de los gigantes del fútbol turco. Ahí lo aguantaron tres meses y lo echaron recién la semana pasada tras seis partidos sin victoria. Mientras tanto, en algún lugar de Arabia Saudita seguro que se están partiendo de la risa. Jamás festejes antes de tiempo una victoria, y mucho menos si es contra Cristiano Ronaldo, porque el karma protege al portugués más que a nadie en el mundo. Pregúntenle si no a su víctima predilecta, el Atlético de Madrid. Octavos de final, Champions League 2019. Juego de ida. En los minutos 78 y 83, los defensas centrales Diego Godín y José María Jiménez le dan la victoria al Atlético 2 a 0 sobre una Juventus, que al no poder marcar de visitante, está prácticamente eliminada. El festejo del Cholo Simeone es tan legendario como arriesgado. Cristiano reta a la afición del Atlético. Y en la zona de prensa, además de insistir en sus matemáticas, recuerda que esto no se ha acabado. Tal cual, en la vuelta en Turín, Cristiano Ronaldo tres goles. Atlético, víctima del karma por festejar antes de tiempo, cero. Por si hubiera la menor duda de dónde encontró la fuente de su motivación, Cristiano celebra la remontada como el Cholo, pero al cuadrado. A lo mejor se pasó de la raya y por eso después perdió ante el Ajax en cuartos de final. Mención especial para el joven del Barça, Fermín López, quien inspiró este ranking con su gloria efímera en el último clásico jugado en el Santiago Bernabéu. Fermín no hizo nada grave. De hecho, quiso pararse en la publicidad y ni siquiera pudo mantener el equilibrio. Pero su error fue festejar el gol como si estuviera seguro de que era el último de aquella noche. El joven se atrevió a mirar al Bernabéu a los ojos. Se besó el escudo del Barça y todo bien. De no haber sido que estaba luchando contra los expertos en remontadas. Lucas Vázquez, Vinicius y Jude Bellingham habían tomado nota de su celebración y la tiñeron de blanco. ¿Te gusta este canal? Pues las actividades en mi cuenta de Instagram te van a encantar. Charlas en vivo, contenidos exclusivos y muchos premios. Hazte miembro, sea uno de los tres ganadores que viajarán conmigo a ver la final de la Liga MX, la Copa América o la Eurocopa. Más información en la descripción de este video. Ya que en este video hablé de varios festejos, los invito a ver este otro, que no es cualquier video. Es el video más visto en la historia de este canal con casi un millón y medio de visitas. Descubran por qué, disfrútenlo. Encontraré el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá y nos vemos en la próxima entrega.